Welcome, welcome, welcome to Qatar aunque no lo crean así es una garita en medio oriente en este caso entre Qatar y Arabia Saudita es la única frontera terrestre que tiene esta nación y me refiero a Qatar y así son sus instalaciones y así son por dentro lo que podríamos denominar estas garitas en Qatar que si, inician siendo temporales pero ya van a ser permanentes se nota que las mejores aren son pues tipo carpa y aquí ya básicamente llegas y te revisan tus documentos en este caso para cruzar de Qatar a Arabia Saudita únicamente necesitamos nuestro pasaporte pasar por el filtro de seguridad y después te revisan el documento en donde te colocan tu sello ya una vez con el sello que de hecho son muy curiosos porque tiene el mismo logotipo de la Copa del Mundo te llevan en unos camiones en un recorrido de unos 2 o 3 kilómetros de las instalaciones en este caso de la garita de Qatar hacia la de Arabia Saudita estos son los camiones que disponen las mismas autoridades para traerte en este caso de la garita de Qatar al punto de revisión ya del gobierno de Arabia Saudita estas ya son las instalaciones de la garita de Arabia Saudita la verdad es que son muy modernas pero también como podemos apreciar pues no hay mucho movimiento de gente les voy a mostrar ahora por dentro espero no me digan algo al respecto por lo menos no veo letreros de que no se pueda grabar pero vean nada más las condiciones pues muy modernas esta sería la garita precisamente de Arabia Saudita en conexión con Qatar esos son los diferentes módulos en donde las autoridades piden los papeles la gente básicamente va llegando a cada uno de ellos se forman y después les piden los documentos les toman huellas o fotografías a cada ciudadano dependiendo de su nacionalidad a nosotros por lo menos como mexicanos si nos pidieron una visa que te debe expedir el gobierno de Arabia Saudita pensamos que con nuestro pasaporte y nuestra Jaya Card iba a ser suficiente pero no aquí mismo la puedes tramitar por ejemplo hay este tipo de máquinas en donde está ahorita este hombre haciendo el trámite pero tiene un costo de 131 dólares aproximadamente y si tú lo haces por medio de internet en tu teléfono o en una computadora como en este caso aquí lo está haciendo mi productor Guillermo Medina tiene un costo de 24 dólares si vienes de regreso de Arabia Saudita a Qatar además del pasaporte de tu país necesitas tu Jaya Card que es esta especie de documento digital que expidió el gobierno de Qatar para que durante la Copa del Mundo pudiera tener identificadas a todas las personas que ingresan a su nación algo muy curioso es que a todos los que llegan en este caso de Arabia Saudita hacia Qatar les dan este recibimiento en una de las carpas típicas y además les obsequian un poquito de dátiles y en este caso de café árabe ¿qué les pareció? pues la verdad a mí muy interesante a mí siempre me gusta conocer las fronteras vivo en una de ellas en este caso entre la de México y Estados Unidos Tijuana y San Diego por eso a donde quiera que vaya me gusta relatar un poquito cómo son sus garitas o sus fronteras en este caso la primera que conozco aquí en Medio Oriente ¿qué les pareció a ustedes? estoy al pendiente de todos sus comentarios y si te resultó interesante este video agradezco que lo compartas en todas tus redes sociales yo soy José Ibarra siempre en la noticia gracias por ver el video gracias por ver el video